Hola amigos, ¿cómo están? Soy Karl Luan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Project Brutality con Doom 1. Y bueno, vamos a comenzar este nivel y vean, estamos aquí detrás de unos enemigos, vamos a ver cómo los sorprendemos, pero sin que nos sorprendan a nosotros, pero vamos a agarrar mejor una arma de esta, esta puede ser una arma rápida, de calibre rápido. Bueno, estamos aquí como en este cuarto saliendo y agarramos esta, yo creo que vamos a de una vez dispararle, a ver, bueno siempre nos disparó uno, ahí nos dio uno un poquito, pero bueno. Ahí está otro, pero bueno, me estoy descuidando, 73 de salud, ahí está otro, bueno vamos a tener que utilizar aquí el rifle, hay que tener cuidado con los enemigos que vengan, pero vamos a ver si hay algo, esto parecía como un interruptor, pero no es nada, bueno vamos a ver, 73 de salud, bueno vamos a ir con mucho cuidado, porque, uy, parecer que vienen bastantes enemigos de estos, vamos a agarrar mejor aquí el rifle, me siento más cómodo con el rifle, en esta parte, a ver, a ver, vamos a ver cómo nos va, allá arriba, por aquí abajo, bueno, ya hay uno de estos demonios, ah, excelente, excelente, lo pudimos esquivar muy bien, allá ahí abajo no hay más nada, ahí arriba, bueno creo que ya por lo menos esa primera oleada de enemigos lo pasamos bien, y ya creo que se me está viniendo a la mente este nivel, ya lo estoy recordando un poco, vamos a ver, este, vamos a seguir con el rifle, puede ser, bueno, tenemos 183 balas de rifle, de esta tenemos, no, vamos a tener que utilizar la escopeta porque, eh, tenemos más munición de esta, entonces, ay, ay, me volví, me volví a dejar a dar, pero bueno, arriba no hay más nada, y aquí, y esto me parece, una, ah, una trampa, era una trampa, era una trampa, oh, yo vi, ay, 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 una cabeza, una cabeza verde, ok, me regreso, ya va, ya va, ya va, uy, 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 uff, a ver, 65 de salud, hay que tener mucho cuidado, si pudiéramos conseguir por lo menos un poquito de salud, sería bueno, ah, me sorprendió ese también, a ver, a ver, a ver, a ver, con mucho cuidado, allá arriba que habrá, bueno, hay una armadura que me vendría excelente, pero, hay que tener cuidado con los demonios que están por allí, los enemigos, allá se ve, voy a lanzarle una de esta a aquel, se ve, se ve por allá un cacodimo, creo que le di, se cacodio, pero voy a agarrar de una vez esta porque, y allá, mira, se ven unos cacodimos escondidos, ahí, ahí, pero desapareció, y apareció, ¿por dónde? hay que tener cuidado porque cuando desaparecen así, aparecen por detrás, eso hay que tener cuidado, bueno, allá está, eliminamos ese también, muy bien, y bueno, ahí debe haber otro abajo, creo que lo vi, no nos podemos dejar dar ni un poquito, bueno, ahí pudiéramos utilizar, me joder, rifle, ay, 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 pero para que agarre esto, yo era el rifle que quería agarrar, pero bueno, ah, conchale otra vez, bueno, a ver, no importa, no importa, vamos, vamos, vamos allá, vamos, vamos, a ver, allá, aquí abajo hay unos enemigos, aquí abajo hay uno, allá está otro, un demonio, y, 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 quiero agarrarles la armadura primero porque, y escucho algo, no sé si por acá, escucho, deben haber demonios encerrados aquí en alguna de estas paredes, no sé, o en la habitación de al lado, no, allá hay un demonio, están abajo, y ahí está, uy, uy, no me aparezca también aquí detrás, a ver, no me puedo, a ver, ahí está, eliminamos a ese, y falta otro que está allá, excelente, y allá creo que hay otro, excelente, uff, a ver, si no hay otro cacodemon por allí, y ahí hay una, hay un, un lanzacohetes, vamos a agarrarlo, a ver, a ver, si abrió algo, voy a tener cuidado porque es que, ah, mira, si aquí hay un botecito de, ah, qué es esto, uff, uff, bueno, agarré un poquito de salud ahí, pero ese demonio estaba ahí esperándonos, no sé cómo, esto debe ser lo que se abrió, pero parece, ¡ay, sí! Uy, uy, era una trampa, uff, wow, wow, qué susto, a ver, a ver, no, por ahí no nos vamos todavía, bueno, recuperamos, uy, no, por aquí no, todavía tampoco, recuperamos un poquito de salud, pero gastamos muchísima munición allí, tenemos ciento, bueno, todavía tenemos suficiente, estamos aquí, bueno, vamos a empezar, por lo menos tenemos, agarramos esa, esa armadura que nos protege un poco, y bueno, no nos fue tan mal allí en ese, en esa trampa, en ese ascensor típico de Doom, vamos a ver, vamos primero a esta zona, tengo sesenta de salud, pero me gustaría, allá hay otro cacodemon, ya lo vi, otro cacodemon allá, lo bueno de, de este, de esta escopeta es que podemos apuntar con esta escopeta, en cambio con la otra, ¿no? ¿Ves? Así, podemos apuntar mucho mejor con la escopeta clásica, entre comillas clásica, a ver, pero, bueno, ahí están peleando entre ellos, ese demonio y el cacodimo, hay que tener cuidado por aquí porque pueden aparecer enemigos grandes, aquí abajo, ¿no? Algunos de estas, hay, está otro demonio allí abajo, lo eliminamos, bien, bien, y bueno, por aquí con mucho cuidado, no sé, no sé qué se hizo, y ahí está la tarjeta roja, pero seguramente cuando agarremos esa tarjeta roja, van a aparecer demonios, a ver, ¿demonios? No, no apareció nada, y estos extras de salud no los voy a agarrar todavía, porque, mmm, ¿agarré qué? Agarré una, una arma nueva, creo, tenemos la pistola, tenemos esta, tenemos escopeta, tenemos, mmm, el rifle, tenemos, ok, ¿qué más tenemos? No sé qué... Bueno, debe ser, esa arma yo creo que ya la teníamos, y nueve, sí, creo que es todo, debe ser que pensé, debe ser alguna de esas armas que ya teníamos, pero bueno, a esto no lo vamos a agarrar, ahí debe haber un demonio, mmm, ¿será que lo abro? A ver, necesitamos la tarjeta azul, o la Skullcar azul para abrir, bien, vamos a agarrar, este, estos cohetes de aquí, bueno, ahí hay un, hay un, unos warps, y de este lado que hay, no hay más nada, aquí debe haber, uy, uy, ¿qué había allí? No sé qué explosión, ah, había un barril, escopeta, agarrar munición de esta, y vamos a ver qué hay más acá, no, no hay más nada, esa puerta me imagino que no se abre todavía, vamos a seguir entonces, ah, pero hay un interruptor, o será una, una puerta, vamos a ver, necesitamos la Skullcar amarilla, tarjeta amarilla, bueno, vamos a seguir para este lado, para este lado, ya fuimos para allá, está para el lado de arriba, a ver qué hay por aquí, y, bueno, una zona oscura, ay, 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 voy a utilizar el rifle aquí, ok, hay unos enemigos a lo lejos, por allá, ahí está, con el rifle con mira, vamos a eliminar esos enemigos así, y bueno, ya hay un demonio también de estos grandes, que, vamos a ver si le disparamos con este desde aquí, aunque deberíamos lanzarle uno de estos misiles, desde acá, unos tres misilazos, y que ahí lo eliminamos, muy bien, tener cuidado aquí, 52 de salud, mucho cuidado, bueno, voy a ir con calma por este lado, bueno, hay otro, otro enemigo allá grande, otro enemigo grande que lo vamos a eliminar desde aquí, pero hay que tener cuidado con los enemigos chiquitos, y los que puedan aparecer por acá, allá creo que hay uno escondido, bueno, vamos a eliminar ese demonio primero, vamos a cargar el lanzacohetes, ese es el Knight, ahí está, creo que lo, no, no, todavía, está ahí, está allí todavía, a ver, desde acá lo eliminamos, se hizo, se escondió, allá está, allá está, creo que ahora, ah no, falta un poquito, recargamos el arma, y, a ver, dónde está, ahora sí, y vamos a lanzar una allá, bueno, allá hay otros enemigos, vamos a agarrar esta, porque lo vamos a eliminar desde aquí, y allá está otro, otro allá, eliminado, bien, hay que tener cuidado por este lado, bueno, allá hay otro también, bien, menos mal que tenemos esta arma con mira, excelentísimas armas, jajaja, estamos en una posición, somos francotiradores ahorita, en una posición alta, allá está otro, jajaja, excelente, a ver, qué más hay, y eso qué es, un enemigo, no, a ver, hay que dispararle primero a los soldados, los soldados zombies, y después a los demonios, a ver, a este demonio que está allá, ah, bueno, lo voy a dejar así, porque no quiero gastar todas las balas, vamos a agarrar más bien de estas, por aquí hay que tener cuidado, 52, aquí deben haber enemigos pequeños, efectivamente, había uno allí escondido, no de este lado, este lado no, ay, ay, uff, y son rápidos esos enemigos, seguramente hay otro allá escondido, y aquí hay otro, y estaba escondido, no sé en dónde, pero, uy, son muy rápidos, a ver, ya está, ok, y que habrán en estos, estas columnas, están como raro aquí, estas columnas, a ver, y, bueno, tenemos la motosierra, que ya la tenemos, por eso no la agarramos, y un poquito de salud, que nos viene muy bien, 67, bueno, 10, pero algo es algo, creo que no hay más nada aquí, no hay más nada aquí, algún secreto, no, y por aquí no habrá algo, no, parece que ya no hay más nada por aquí, no, vámonos de aquí, entonces, eh, vamos a ver, vamos a probar con esta escopeta, con este demonio aquí, jugamos aquí al, excelente, ah, escopeta excelente a larga distancia, eh, qué más, qué más se puede eliminar desde acá, creo que ya está, ok, vamos a, bueno, la escopeta automática, mi arma favorita, a ver, vamos a, entonces, a bajar ahora, aquí es donde estábamos al principio, eh, vamos a abrir esa puerta, ya, pero vamos a visualizarnos de un secreto por acá, antes de bajar por aquí, vamos a abrir esta puerta primero, pero, ah, es en la parte de afuera, vamos a eliminar a aquellos que están allá, aquel que está allá, ¡ay, ay! demonio, bueno, véngase para acá, y otro, uh, excelente, hay que tener cuidado ahí con estos demonios, ¡ay, conchale, se estaba ahí esperando, no sabía que estaba allí! ¡Conchale, conchale! 61, bueno, creo que no me quitó tanta, tanta vida, bien, bien, y todavía no hemos eliminado acá el día arriba, ya, eliminamos aquel, a ver, ¿qué hay? ¿qué más hay? Bueno, creo que, creo que vamos a seguir por acá primero, vamos a agarrar escopeta automática, tenemos suficiente balas, tenedme cuidado por acá, por aquí no hay más nada, por acá, bien, pero esto parece a todas luces trampas, es que no me gustan las trampas, ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El demonio ese que estaba allí? ¡Ah, ahí está! ¡Uf! ¡Wow! Bueno, es que me he llevado unos cuantos sustos en este nivel, ¿eh? A ver, muy cuidado por acá, Vamos por este lado primero entonces Hay unos que acudimos allí Esto parece una puerta, pero no es No, no es, parecía una puerta Ok, vamos a ver Qué más hay acá, bueno, hay un ítem de salud Excelente, que nos sirve Muy bien, ese ítem Lo vamos a agarrar ahorita Aunque pudiéramos agarrar El otro más chiquito Y seguramente cuando agarre esta arma van a aparecer enemigos No A ver, qué apareció, qué se abrió No, 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 nada Bueno, Carlos, vamos Vamos, Carlos, no seas miedoso A ver, qué hacemos Izquierda o derecha A ver, vamos primero aquí Y ahí creo que aparecieron unas cabezas Sí A ver Vamos a agarrar, qué agarramos Vamos a agarrar el rifle normal Este riflecito Aunque tenemos muy poquitas balas Vamos a agarrar mejor esta Esta que tenemos suficiente bala Con estas cabezas acá Y bueno, ahí está la tarjeta amarilla Tenemos que ir en algún Algún portal de esos Para poderla agarrar Ok Ahora vamos aquí a este lado Aquí vamos a tener que utilizar la escopeta Porque sí Y da para el otro lado Ok Este, vamos a ver Que abre Necesitamos la Yellow card La tarjeta amarilla Y ¿Aquí era donde habíamos ido? Sí Ok Y esto era Ok, la tarjeta amarilla La tarjeta amarilla Bueno, vamos a agarrar esto No importa Vamos a agarrar esto Agarramos esta balita que está acá Que no la habíamos agarrado Y agarramos extras de salud aquí Ah, y se activó algo Se activó algo Es como un altar Desde aquí No hay nada aquí Bueno Y aquí no recuerdo Ah, no Necesitamos Yellow Ok, entonces Bueno, nos queda ir para el otro lado Vamos por aquí Por lo menos tenemos más salud Y eso está muy bien Tenemos más salud Por lo menos Solamos rápidamente Aquí Uff ¿Activo esta? ¿Será? Mmm Eso parece una trampilla Una trampilla Y aquí de este lado ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? A ver, a ver Parecieron demonios allí Vamos a agarrar esta No, que no te queremos Poquitas balas Bien, bien Esta que tira más Así Uff Ahí salieron muchos enemigos Y bueno Porque me alejé Rápidamente A ver Que se abrió ¡Uy, uy! Quedan por ahí todavía Uy Ya va Que me están disparando de atrás Sí, me están disparando de atrás Sabía Sabía yo Que aparecieron De los dos lados Aparecieron de los dos lados Arriba están Ahí están Ya va Tengo que mantener la posición Tengo que mantener la posición Ok, ok A ver Arriba también hay Aparecieron arriba y abajo Ok, por aquí aparecieron ¿Dónde? Pero, ¿dónde aparecieron? No me parece raro Abajo aparecieron Y Con cuidado Aquí Estaban aquí escondidos Bueno, por lo menos Hay un ítem de salud allí Y bueno Agarramos unas balas aquí Esto no lo necesitamos Por los momentos Uy, una sala oscura Bueno, zona oscura Zona oscura A ver ¿Será que nos metemos por acá? ¿O por la zona oscura? No sé Porque esto parece Parece Una trampa Una trampilla ¿Esto aquí qué hay? Una trampilla Ok Zona oscura Tenemos ahí Aquí deben haber unos enemigos Aquí atrás Ah, efectivamente Unos Kakodimons Kakodimons allí Vamos a ver Los Kakodimons Creo que eliminamos a uno Sí Un Kakodimons aquí Y Otro enemigo ahí escondido Y bueno Tenemos esta arma Y agarramos Esto que es Para llamar a aliados Puede ser ¡Wow! Hemos agarrado ¿Qué? ¿Cómo cargamos esto? Creo que agarramos Un update O sea Un upgrade Del auto El auto shot gun Agarramos algo Que hace que la Bueno, no sé qué Y bueno Vamos a ver Que disparamos ahí No sé que disparamos ahí Pero bueno Vamos a la parte de abajo Vamos a la parte de abajo Con cuidado Esto está muy oscuro Muy oscuro Pasillo oscuro Pasillo oscuro total Vamos todo esto Demonios Primer demonio Y vean Y vean Vean como estamos cargando El auto shot gun Estamos cargando Con una cantidad exagerada De munición A ver Le caben 16 balas Un poquito más Entonces O sea Le caben Creo que Creo que eso fue Loot grade Que agarramos Del auto shot gun Le caben 4 balas más Pero está muy bien Pero se recarga Un poco más lento Eso también Bueno Aquí me va a aparecer enemigo Estoy casi seguro A ver Que es esto Ah no Agarramos eso Pero Pero ya va Estoy preparado Para que aparezcan enemigos A diestra y siniestra Aquí Ah Ah Ay 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 Y no se ven nada Que mejor salí Aquí a la área De la luz Y son súper rápidos Ese enemigo Uy 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 Ya Ya sabía Por cómo venía la cosa Bueno Están ni siquiera Se ven De paso que son Son totalmente Vamos a agarrar Esta Vamos a agarrar esta Porque bueno Aquí vamos a gastar Todas las balas No Vamos a seguir con la La escopeta Ah O agarramos Agarramos Será esta Gastamos un poco de esta A ver Espero que Ahí se asomó uno Aquí está Bien Bien Que se asome el otro Por acá Lo que pasa es que A esos enemigos Les tengo un poquito De respeto A ver Lo que pasa es que Esta hay que recargarla Mucho Voy a seguir con la escopeta En esta área oscura Uy 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 ¿Dónde están? Que no se ven A ver A ver Ahí están Ahí está Bueno hay que esperar Que hay Un ascensor por ahí Ahí estaban otros Se vio las sombras Solamente pasando Eh Y se escuchaba Un ascensor subiendo Y bajando No sé A ver A ver Zona oscura Zona oscura Ahí está la tarjeta azul Pero no veo más enemigos Creo que ya los eliminamos A todos Si Y tarjeta azul Conseguida Bueno Muy bien Muy bien Consiguimos la tarjeta azul Ya está todo esto activado Aquí lo que había Era esa trampa Y la tarjeta azul Bueno Vámonos de aquí entonces Eh Nos vamos de acá Aquí que hay Ahora algún secreto Bueno Hay que tener cuidado Con los secretos también Porque Ahora ¿Dónde necesitamos La tarjeta azul Que agarramos? Ah Ok Munición de pistola Vamos a utilizar esta Aquí necesitamos Ah Para ir para abajo Ahí está la otra tarjeta Y aquí La amarilla Necesitamos acá De este lado ¿Qué necesitamos? La azul Puede ser Amarilla también Y creo que Hay que ir Para el otro lado Vamos a ir Eh ¿Para dónde? Creo que por Por ese ascensor Tenemos que bajar Puede ser A ver Y yo creo que Hay enemigos afuera Todavía Ah mira Hay un poco de enemigos allá Pero hay que tener cuidado Que Que no hayan Por aquí cerca Porque Ah Cerró la puerta Bien Bien Y de este lado Hay que tener cuidado No Están de este lado Más que todo A ver A ver Vamos a agarrar un demonio Aquí porque Porque ya lo eliminamos De aquí Pero hay un demonio Por ahí abajo Ah Están aquí cerca Están aquí encerrados Bueno A ver Y algo se Ah no A esa zona de allá Le damos Otro acá Vamos a agarrar La escopeta Aquí automática Eliminamos estos Bueno pero Es escándalo Bueno Ya creo que eliminamos Esos que estaban allí Y Vamos a agarrar Una de largo alcance Como esta Tener cuidado Esta zona Abierta Arriba Puede ser que haya algo Que nos pueda afectar No Tenemos aquí municiones De escopeta Allá arriba Eliminamos todo lo que había Tenemos aquí Una munición de pistola No Tenemos la Magno Ya Esa era la Magno Esta es una pistola Muy buena Uy 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 Vamos a escondernos aquí Porque no le puedo dar De acá Vamos a hacer Le dimos allí Vamos a agarrar Una con Mejor mira A ver Creo que lo eliminamos Arriba Aquí abajo Puede haber Bueno Un cacodismo allí Vamos a Un cacodismo En En distancias abiertas No No son ningún problema Miramos este otro acá A ver por acá Que vemos Bueno Allá hay algunos enemigos Sobre todo en esta zona Oye La cabeza A ver A ver Hay que moverse Creo que Cacodemon Salió de Si bueno Salió por allí Me sorprendieron Un poquito Por aquí Que habrá Bueno Allá está otro Bueno Me quedan Poquitísimas balas Voy a agarrar Otra 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 arma Voy a agarrar esta arma A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Concha Yo te lanzo una granada allí Está bueno Y voy a lanzar otra granada por allí No Aquí no hay nadie Y bueno Y bueno Quemaron ese árbol Mira Creo que allá Y allá se ven algunos ítems Pudiéramos ir por esa zona Pero no sé Podemos decidir todavía A ver Allá hay otro No sé No sé si lanzarme todavía O ir ¿Para dónde tenemos que ir primero? Ya Vamos a dar una vuelta De reconocimiento Esta zona Ya habíamos Ido Por acá Estamos bien de salud Esta zona también Esta zona para acá También habíamos Explorado Necesitamos la tarjeta amarilla Creo que es por ahí Yo creo que Ya no hay Y la zona de arriba Esta zona también También la habíamos explorado Que ya Entonces bueno No vamos a lanzarnos por ahí Por esa Vamos allá Vamos a salir Ahí Ok Vamos Vamos a agarrar ese traje Y nos vamos a izquierda o derecha A ver Yo creo que Mejor la izquierda Porque como que veo Más seguridad por allá Vamos a agarrar El traje Y vamos a ir por acá Bueno Queda un poquito Voy a utilizar esta Porque me queda muy poquita Bueno Un demonio de estos Bueno Necesitamos la tarjeta roja Y no tenemos Para pasar allá Bueno Vamos para el otro lado Vamos a aprovechar este traje Vamos por aquí Y esto aquí Ay Agarré ese traje No No lo quiero agarrar No lo quiero gastar Todavía Tiene que ir con cuidado Bueno Hay un ítem de salud Esto no sé Si será algo acá Y bueno Hay un ascensor Allí Un ascensor A ver Un ascensor Y no me gustan los ascensores Para nada Pero vamos A ver Ah ok Es la parte de arriba Es la parte de arriba Agarramos aquí Algunas municiones Unas armas A ver Aparecieron más enemigos Puede ser No Está despejado todo Despejado Bien 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 Bueno Este nivel se ha hecho Un poco largo A ver Y bueno Tenemos que pasar Para el otro lado Y no sé Aquí debería Poder activarse Algo Pero No lo sé Eh Ya fuimos Para el otro lado O sea La única forma es De venirnos Es para este lado Tendríamos que ir Para el otro lado Es que pudiéramos saltar Pero Tarjeta roja Necesitamos Y A ver Tarjeta roja Tarjeta ¿Cómo hacemos? Damos otra vuelta Me estoy liando un poco Con este Nivel Vamos para el warp Vamos para el warp A ver ese Para el warp Había un warp Por aquí Vamos para estos warp Vamos para este primero Y vamos para ese después ¿Cuál? Vamos primero Vamos Vamos primero para este Y vamos a agarrar Por si acaso Esta arma Ok Aparecimos aquí Solamente No hay más No hay más Ah Pero Mira Ya salimos de esta zona Pero yo no quiero entrar ahí todavía Vamos Vamos para el otro warp Otra vez Ahora Vamos a entrar al otro Y bueno Y bueno Si estamos en un secreto Pero esto Pero esto Esto está peligroso aquí No Vamos a seguir agarrando Esta arma Esto se ve peligroso Ay 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 Bueno Unas trampas Unas trampas Que Que mala Que mala Están puestas de mala leche ahí Vale Querían aplastar Vamos a ver como pasamos Porque allá hay otra también A ver Hay un espacio entre ellas Sí Y creo que hay un espacio ahí entre ellas Ah Me dio 100 Bueno Me aplasto un poco Siempre Concha A ver Hay que pasar rápido Bueno Ahí pasamos más o menos Y Un ascensor No me gustan los ascensores Ok Era el ascensor donde bajábamos Bueno Descartando Descartando Ahora Bueno Vamos ahora Para estos warp Será que vamos para ahí Porque es que no sé Si Vamos para este Vamos a guardar aquí Porque No me Bueno Vamos a entrar a ver Y aquí está Creo que es la tarjeta amarilla La tarjeta amarilla Y Bueno Y allá arriba Parece un secreto Pero no sé cómo ir para allá Bueno Vamos a salirnos Y sí Creo que ahí solamente había La tarjeta amarilla Y bueno Ya tenemos la tarjeta amarilla Ahora vamos a entrar A esta zona De aquí Vamos a ver Hay aquí Uy Unas escaleras Hacia abajo Esto me parece Muy peligroso Mira lo que nos están Andando aquí Esto no me gusta Para nada Todo esto A ver Y bueno Y esto Pareciera que nos estuvieran Encerrando aquí Para algo No sé Vamos a seguir Por acá Bajando estas escaleras A ver ¿Qué hay para acá? Y... Ah no Esta era la zona En esa zona Solamente había eso Pero Esto me parece Muy extraño ¿Y esto qué es? Me parece muy extraño Esto Y vean Aquí hay Algo en el suelo Parece extrañísimo Y vean Y vean Se abrió esta zona Aquí Ah Esto fue lo que Se abrió Una armadura Un secreto Ahora esto No sé Que se abría Se abrió Otra cosa Y esto Ah La puerta De allá La puerta De allá Y creo que Esto era Otra Otra Puerta Ah no Esta era la parte De arriba Está bien Y... Pero me parece Extraño Esa broma En el suelo Allí A ver Parece muy extraño Eso Bueno No sé Vámonos de aquí Vámonos Ya tenemos ¿Qué? Tenemos tarjeta amarilla Y tarjeta roja Entonces la tarjeta roja Y así nos podemos Ir por los barrotes Esos Nos podemos ir de aquí Tenemos 200 de armadura Estamos bien Vamos para allá Esta es la salida Vamos para el otro lado Por aquí Y ya nos podemos ir Por los barrotes Esos Vamos a agarrar esta de acá Vamos a agarrar esta de acá Y nos vamos por aquí Por aquí Y ya Bueno esto es un ascensor Que no me gustan los ascensores He dicho siempre No me gustan los ascensores Vamos a subir entonces Bueno tenemos cargada La auto shotgun Para disparar a todo Lo que salga por allí Bien Bueno hay que tener cuidado Agarramos esto Otro enemigo por acá No al parecer no Agarramos estas armas Y bueno tenemos una nueva arma Este es el lanzagranada Este creo que es un lanzagranada Pero bueno Vamos a Y aquí ¿Qué hacemos acá? Ah bueno Ahí tenemos un interruptor Uy 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 ¿Qué es eso? Bueno Un enemigo de estos grandes Vamos a Vamos a lanzarle con este Poncho me siempre me dio Ahí los eliminamos totalmente Eliminado totalmente Hay que tener cuidado Que no me aparezca otro Y bueno vamos Ahí solamente había eso Había eso ¿No? A ver Bueno vamos a tener que lanzarnos Y esta vez agarrar Aquel Aquel traje Este de acá Muy bien Agarramos este traje Vamos a esperar aquí Vamos a subir ahora Y creo que había un interruptor allí Un interruptor Este es el interruptor A ver Lo activamos Si está activado Y no sé que se activó Ah se activó el puente Exactamente El puente para pasar Para el otro lado Muy bien Y ahora podemos pasar Para el otro lado Pero vamos a ver Que nos aparece aquí Que hay otro interruptor aquí Pero ya va No me fío Necesito ver primero Que hay Visualizar el área Mmm Ah bueno Hay municiones allí Hay cuestiones de salud allí Pero es peligroso Porque si Hay que pasar muy rápido Vamos a activar entonces Yo creo que esta es la salida Puede ser Aunque hay varios sitios ahí Bueno vamos a activar eso A ver A ver que pasa Si es la salida Angel Followers Bueno y terminamos el nivel Vamos a ver 98% 84% Y 25% Bueno Hemos tardado 37 minutos Y 38 segundos Y bueno señores Lo dejamos por aquí Muchas gracias por haberme acompañado En este gameplay Pulgar arriba si les gusto Agradecería mucho tu apoyo Y tu amistad Espero que la hayan pasado Excelente Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Hasta luego Gracias.